¿Quién lo dijo? 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 No tenemos rivales, somos los número uno. Ajá. ¿Por una vez en tu vida puedes dejar de dar órdenes y trabajar en equipo? Ya está. Yo lo tengo. ¿Estás segura? Sí. ¿Pero 100%? Muy segura porque yo lo dije. Luna a Ámbar. Lo dijo Luna y se lo dijo a Ámbar. ¿Por una vez en tu vida puedes dejar de dar órdenes y trabajar en equipo? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ey! Me gasto muchos en una. La verdad que felicitaciones. ¡Uh! Arrancamos con Tuti, eh. Ah, sí. Fue una escena muy emocionante. Sobre todo era el comienzo de la coreografía del capítulo 80. Entonces estábamos todos desesperándolas. El comienzo y el final. No bajaban más. Tuvo que inventar una identidad secreta para decir lo que siente. Y para mí no te dijo nada porque temía que no tengas otra con él. Mateo. ¿Mateo cuando te decía vos todo lo de Felicity? Se lo dijo Mateo a Gastón. Tiene lógica la pregunta. No, tenés razón, tenés razón. Cuando tenés razón, te doy la razón. A ver, intentemos. ¡Tres, dos, uno! ¡Mateo! Se tuvo que inventar una identidad secreta para decir lo que siente. Y para mí no te dijo nada porque tenía miedo de que no tengas onda con ella. ¡Ah, muy bien! ¡Qué buena memoria! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Y eso que no hizo la escena yo? ¡La otra cara de Saturno! ¡Está buenísimo! ¿Qué piensas? ¿Será de futuro? ¿No? Eso lo dije yo, ¿no? Eso lo dije yo, ¿no? No, yo te lo dije a uno en la escena del libro, ¿no? Sí, cuando en el... Cuando nos caemos y todo eso, sí. A mí es Nina. Ella siempre hace esos comentarios. Esos comentarios así, Saturno... Sí. Para mí capaz es Nina, Gastón. Capaz. Pero nunca hablaron. Sí, porque hablaron por mensaje. Sí, ¿no la arriesgamos? Pues sí. Felicity for now, Nina. Sí. El Gastoncito... A Nina. La otra cara es de Saturno. ¿Qué? Ay, perdón, no te escuché. La otra cara es de Saturno. Está buenísimo. ¿Qué piensas de futuro? ¿Será así? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo sabía. Lo sabía desde un principio. Bueno, está bien. Fue ese error. Igual yo te había dicho que era Gastón a Nina. No, yo... Yo te había dicho a Gastón a Nina. Yo te dije... No, no. Yo volvería atrás en el tiempo, porque yo te dije Gastón a Nina. A mí es Nina. Para mí capaz es Nina, Gastón. Bueno, pero bueno, perdimos. A veces se pierde, a veces se gana. No importa. Bueno, nos hicimos ganar. Sí, sí, sí. Se la pasamos. Son nuestros amigos. Chao. Chao. Oigan, y sigan viendo estos... ¿Quién va a competir con nosotros? Michael y Valentina. Ya les ganamos. Tenemos que adivinar quién dijo esa frase de Soy Luna. A mí me divierte mucho, porque nos recuerda mucho la primera temporada, y entonces tenemos que recordar qué personaje dijo esa frase. ¿Estás lista? Perfecto, lista. ¿Quién lo dijo? 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 Bueno, Karol, ¿estás lista? No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, bueno, te veo muy lista. A mí no me van a manipular. Lo nuestro se terminó. Yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Hagamos yo. Ok, te lo doy. Mateo. Mateo. Sí, sí, sí. Obvio que sí. Sí, yo lo sabía. Lo dijo... Mateo. Mateo. Y se lo dijo a Ámbar. A mí no me vas a manipular. Lo nuestro se terminó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Lo sabía! ¡Vamos a ganar! Nada. Mateo la dejó a Ámbar, pobrecita. Sí. Muy fácil. Dale. Un poco más difícil, por favor. No, más difícil. No, más fácil entonces. Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. No, eso está difícil, ¿eh? Yo digo... No sé quién es. ¿Vos? Una, dos, tres. ¡Lura! ¡Lura! ¡Lura valente! Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Hasta mi abuela sabía que... Claro. ...esa frase, así que... Sí, porque es el primer capítulo. Aparte, es uno de los capítulos más importantes, yo creo que para todos. Y, pues, obviamente, no nos íbamos a acordar de ella, porque yo lo dije. ¿Lo voy a decir? Bueno, adivinamos. Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. ¡Ya está! Vos no, vos no fuiste. No. ¿Por qué es tan romántico? Bueno, ya, lo le dio, le dio. Cato a Amanda. ¡Simón! Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. ¡Me estás callando! ¿Fuiste vos y no te acordabas? ¡Sí! Cambio de pareja, cambio de pareja. Por favor. Bueno, no, Michael. Estoy enojada. No fue mal. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Oh, oh, oh! Perdón, Michael y Valentina, pero somos los mejores. Somos los mejores. Para mí que tú y yo somos los reyes de la pista. Vamos a jugar a quién lo dijo. Y como dice el nombre, hay que adivinar quién dijo cada frase. De la primera temporada. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Vos cómo te ves? No sé. Corremos un poquito de ventaja. Puede ser. Un poquito mucho. Pero no digamos mucho. ¿Quién lo dijo? 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 Se lo dice Ámbar, que es nueva. Para después Ámbar. O sea, un plan. Claro. Para mí que Ámbar. Se lo dice Ámbar a Simón. Yo creo que Luna está enamorada de Mateo. Y te está usando para darle celos. ¡Ay! Es que está muy bien. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vale. Acá tienen los vamos. Hay que pensar. A ver. Ya no puedo verte como una amiga. Hay pocos labios. Hay pocos labios. Hay muchos que ya no pueden. Eh... ¿Puede ser Simón? Fue complicado iguales. Para mí me lo tenés que decir vos. Simón. Puede ser Ramiro. Puede ser Pedro a Tamara. Puede ser Nico. Simón. Bueno, vamos por Simón. Con seguridad, hermano. O sea, si no es... Esto se lo dijo Simón a Luna. Ya no puedo verte como una amiga. ¡Vamos! 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 Dos de dos. Dos de dos. Concentración. Tiembla casi mal igual, eh. Tiembla. Yo no soy como ella. Te prometo que soy diferente. ¿Me das una oportunidad para mostrártelo? ¡Soy yo! Vamos a creerle. ¡Delfi! Si no... Vos decís. Es que es obvio que estás el hijo de Delfi a Pedro. Yo no soy como ella, Pedro. Te prometo que soy diferente. Me das una oportunidad para mostrártelo. ¿Pero cómo? ¡Pero! 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 Me dijimos bien. Estuvieron atentas. Nos vamos a ver después otra oportunidad. Bien jugada. Bueno. Pero no importa. ¿Quién lo dijo? 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 Yo no sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Bueno, acá el equipo Ruggesconi. Ruggesconi. Va a ganar. Sí, no hay forma que perdamos, eh. Confío. Vamos. Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. Lo sé. Espera, para... Mateo. Sí, ¿no? Sí. Para mí es al revés. Confío en él. A ver, tres, dos, uno. Sí, Mateo. Mateo. Para él es Luna. Para mí también. ¿Es Luna? Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. Vieron. Vamos a ganar. ¿Vos lo dijiste? ¿No te acordás? No, no me acuerdo yo. Hablé un montón. ¿Cómo lo dijo? Sí, un montón de frases. Bueno, ya está. Bueno, perdimos la primera. No era Luna, era Mateo. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché. Pero yo no entiendo bien, porque para mí lo esencial es verse bien. Ah, vos. Sí, o yo. Porque lo dijo Felicity. Lo dijo Felicity. Tres, dos, uno. ¡Jazmín! ¡Jazmín! Claro, lo dijo Felicity, pero Jazmín lo repitió. Ok. Me acuerdo porque me reí cuando lo leí. Sí. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché. Pero yo no entiendo bien, porque para mí lo esencial es verse bien. Y ves con los ojos. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bueno. Ahora me cierra todo. Ahora entiendo. ¿Por qué no quería que te escriba en tu cuenta de Felicity? Bueno, para mí acá es el señor Agus. ¡Vamos! Entonces, para mí... ¡La dijo Gastón! ¡Vamos! ¿Gastón? Gastón. No sé. Ahora me cierra todo. ¿De qué hablas? Ahora entiendo por qué no querías que te escriba en tu cuenta de Felicity. ¿Por qué no podías escribir la letra de una canción? ¿Y por qué elogiabas tanto a Luna en tus posts? ¡Oh! ¡Ven! Te lo dije desde un principio. Es que los hicimos ganar. Sí. Sí. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Está bien, muy bien. Un aplauso. ¡Ganaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La hicieron bien, eh! ¡Chao! Vamos a adivinar quién lo dijo. ¿Quién dijo las frases de la primera temporada? Es un amigo. ¿Te acuerdas algo? Sí, me acuerdo todo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¡Sos mi amigo! ¡Sos un ganador! Ah, sí. Para mí, para mí. Gastón a Mateo. Gastón punto. Seguro va a aceptar. Sos mi amigo, sos un ganador. Claro, yo te dije. En el fondo, en el fondo sabía que vos me lo habías dicho. Bueno, en el fondo, fondo, pero no lo dije. No. Ya tengo la dirección de la casa de Sol Benson. Es aquí, Cancún. Ya tengo la dirección de la casa de Sol Benson. Ok, aquí hay un problema. Hay que hacerle caso al lío a nosotros dos. Para mí yo tengo razón, pero bueno. Bueno, vamos con ella. ¿Vamos con ella? ¿Sí? Sí. ¿Tino a Cato o Cato a Tino? ¡No! Bueno, no se hubieras visto otra cosa, güey. No. Rey. Ok, Rey a la señora Sharon. Ya tengo la dirección de la casa de la familia adoptiva de Sol Benson. Le confirmo que Quintana Roo es correcto. Es más, es aquí en Cancún, aquí mismo. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Tenías razón, tenías razón. Tenías razón, muy bien. Vos confía en mí. Tengo algo para darte. Mejor dicho, para devolverte. ¿Me darías tu mano? ¿Qué? Tengo algo para darte, algo para devolverte. Eso fue yo. Mateo se lo dijo a Luna. Se lo dijo Elgas, Toncito, a Nina. Tengo algo para darte. Mejor dicho, para devolverte. ¿Me darías tu mano? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ganamos! Ruchesconi gana, gana siempre, gana siempre, chicos. Tenemos que ir con la música. Ruchesconi, oh, oh. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En este juego que se llama ¿Quién lo dijo? Tenemos que adivinar una frase de la primera temporada que el juez nos diga. ¿Te acuerdas de la primera temporada? Obvio, es que me acuerdo con mucho amor. Fue una linda temporada. Esta chiquita no se va a quedar en mi vida ni un minuto más. ¿Querés que te dé los honores de decir quién lo dijo? Claro que sí. Eso lo dijo ni Nancy. Ay, no. Era broma, era broma. Lo dijo Ámbar. Me reacuerdo. Me acuerdo que fue... En serio fue la primera escena que grabamos en Buenos Aires con Katy y con Male. En la mesita esa, ¿no? En la mesita. Con la boinita rosa, así, muy linda. Lo dijo Ámbar. Sí, yo también lo sabía, pero bueno. Sí, estoy 100% segura. A ver. ¿Y por qué brindamos? Porque esa chiquita no se va a quedar en mi vida ni un minuto más. ¡Muy bien! ¡Vamos! Es que no hay forma que perdamos esto. No hay forma que perdamos esto. En cada ventana hay una luz que ilumina un sueño que nadie puede apagar. Me dijo claramente Felicity for Now. ¿Quién más que Felicity for Now puede decir una frase tan hermosa como esa, no? Uh-huh. No. Yo creo que sé, yo creo que sé. Me la juro. Vas. Es que no quiero colodear. Vas, vas. A ver, bueno. Creemos que fue... Felicity. En cada ventana hay una luz que ilumina un sueño que nadie puede apagar. Mamonina. ¿Qué? Muy bien. Sabía, yo sabía. Sabía que yo sabía. Tu sueño es la música. No puedes abandonar tu sueño para cumplir el mío. Ya, yo. Ya, ya. Yo también sé. Esto lo tenés que saber más. ¿Es eso? Sí, sí lo hago. Luna. Luna se lo dice a Simón porque Simón quiere... Quiere ir a bailar con ella, pero al mismo tiempo tiene que estar con la roller band para el concierto y todo esto. Tu sueño es la música, Simón. No puedes abandonar tu sueño para cumplir el mío. Bien, bien. A mí no me gusta mucho el empate, pero bien. No, pero... No estuvo tan mal. No, no, no. Podría haber. Ah, bueno. Sí, sí. No. No, malísimo. Nos reforzamos encima. Adivinamos todas. No, bueno si estoy con Valentín y no con Ámbar, porque si fuera Ámbar... No. Se llevaría a la cámara. Totalmente. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!